Hola, hola, buenos días y muy bienvenidos una vez más al canal, por aquí les habla Vivi, su entrenadora personal. En el día de hoy les traigo una rutina corta pero súper efectiva de cardio bajo impacto, es decir, no vamos a estar saltando, vamos a estar trabajando 30 segundos en cada ejercicio y pues nada, vamos a comenzar. Ok, muy bien, vamos a comenzar marchando, vamos a subir las rodillas, vamos a mover los brazos y contraemos el abdomen, eso es, abre las piernas, sube las rodillas, contrae el abdomen, eso es, respira, no olvides la respiración, muy importante, eso es, vamos, tú sigue a vivir, 1, 2, 1, 2, vamos, mueve tus brazos, aprieta el abdomen, eso es, muy bien, vamos a estar haciendo de lado a lado, sube los brazos, vamos a apretar la espalda, eso es, flexiona las rodillas, respira, vamos, respira, vamos, tú conmigo, vamos a quemar todas esas calorías, toda esa grasa que nos sobra, vamos, 1, 2, contrae el abdomen, muy importante, vamos, una sonrisa para vivir, ok, muy bien, vamos a hacer, derecho adelante, izquierdo, el brazo izquierdo adelante, eso es, brazo contrario, y luego pasamos para la otra pierna, flexiona las rodillas, contrae el abdomen, eso es, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, eso es excelente trabajo, respira, vamos a otro lado, izquierdo, brazo contrario, ejercicio de coordinación, eso es, contrae, concentra, Eso es, sigue respirando Tu copia, Vivi Eso es muy bien, vamos a hacer Abajo, cierro Abajo, eso es Copa el piso Vamos a trabajar Esas piernas, eso es Uno Dos Sigue respirando No olviden la respiración Trabajan los glúteos Las piernas Las entrepiernas, eso es ¡Hala! Eso es muy bien, vamos marchando Suave Vamos a dejar que la respiración vuelva a su normalidad Inhala Exhala Eso es, vamos Como pueden ver, traigo el moño alto Esto significa que vamos a estar trabajando Vamos a estar sudando Así que si tú puedes, ponte tu moño alto así como Vivi ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hum! Respira Respira Ahí vamos Más rápido Uno Dos Uno Recuerda que la estamos saltando Entonces tenemos que mover ese cuerpo lo más rápido posible ¡Hum! Respira Eso es, excelente trabajo Aprieta tu abdomen ¿Ven? Todo está trabajando Todos los músculos están en acción Flexiona las rodillas ¡Hum! Eso es, vamos ¡Vamos! Vamos Adelante Uno, dos Uno, dos Brazos Brazos contrario a la pierna Vamos a hacer una contracción abdominal Y una torsión Baja tus piernas Baja, baja Sube, sube Baja, baja No pares Sigue, sigue Bien No Eso es, vamos Respira Muy importante Contrae tu abdomen Eso es, vamos Otro lado No pares Sigue moviéndote Ese cuerpo tiene que estar en acción Todo el tiempo Eso es, vamos Baja Mientras más baja Vamos a estar trabajando las piernas ¡Hum! Baby Sube la gota Baja con Bbis Sin saltos Eso es Eso es, muy bien Vamos Abro Otro lado Trabaja tus piernas Eso es, muy bien Lo están haciendo excelente No pares Vamos Vamos Respira Baja Vamos ya casi Nos quedamos Vamos a hacer Pantadillas Bien pequeñas Nadie sube Ya empiezas a sentirse ese trabajo En las piernas y en los músculos Y ese cuerpo Está caliente Baby Estamos sudando Vamos Baja No subas que te estoy mirando Tienes que quedarte abajo Escúchame Entra con los talones Eso es Uno Dos Eso es, muy bien Vamos a hacer Uno Dos Subo Vamos a trabajar este abdomen Contrae Mira que los ejercicios No son tan difíciles Pero te ponen a sudar La gota borda Vamos Uno Dos Sube Contrae Eso es excelente trabajo Vamos a otro lado Uno Dos Subo Como que un lado se hace más difícil Eso es Vamos No pierdas la motivación Sigue trabajando Uno Dos Subo Eso es muy bien Vamos a trabajar las piernas Vamos a hacer Uno Dos Subo Eso es con una sola pierna Eso es Vamos a estar quemando Esa grasa en las piernas Vamos a tonificar Y endurecer Suave Uno Dos Subo Respira Aprieta el abdomen Y concéntrate Vamos, vamos Dos Vamos con otra pierna Uno Dos Subo Contrae el glúteo Aprieta el abdomen Inhala Exhala Eso es Suave Escucha la música Escucha bien Pero concéntrate Ja Suave Eso es Excelente Trabajo Eso es Vamos Plancha Estiro Subo Eleve los talones Eso es Suave Contrae el abdomen Respira No olvides La respiración Ja Cuando vamos a la plancha Vamos a contraer el abdomen Al máximo Eso es Subo Nos quedamos Vamos a hacer Abro Abro Cierro Cierro Eso es Respira Concéntrate En esos músculos Que están trabajando Lo estás haciendo Excelente Aprieta el ombligo Contrae Ja Vamos Sigue respirando No pares Allá vamos Vamos a hacer Uno Dos Tres Otro lado Uno Dos Tres Trabaja Esas piernas Que no se diga Bájale más que puedas Tienes que bajar Si te quedas acá arriba Esas piernas No están trabajando Uno Dos Tres Vamos Eso es Muy bien Piernas arriba Uno Dos Uno Dos Contrae el abdomen Vamos a estar Vamos a estar endureciendo Esa área Mientras más subas Esas rodillas Y más contraigas Más va a trabajar Ese abdomen Bajo Vamos Uno Dos Respira 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 Eso es Excelente trabajo Eso es Muy bien Brazos por arriba Vamos a tocar A la pierna contraria Eso es Haciendo círculos Círculos grandes Uno Dos Inhala Y exhala Eso es Trabaja la espalda Los brazos Abdomen Respira Vamos Eso es Muy bien Vamos a hacer Uno Dos Tres Subo en cuatro Contrae Contrae el abdomen Lo más que puedas Eso es Vamos Baja Baja Pasos cortos Contrae el abdomen Eso es Vamos Vamos Ya casi Eso es Muy bien Vamos a quedarnos Aquí de lado a lado Uno Dos Bien bajito Trabaja las piernas Contrae el abdomen Mira baby Eso es Uno Dos Uno Dos Excelente trabajo Trabajas entre piernas Los glúteos Los femorales Todo Vamos a abrir las piernas Vamos a hacer Uno Dos Uno Dos Oh baby Vamos a entrar a las rodillas Baja Baja lo más que puedas Eso es Uno Dos Uno Baja Escucha el ritmo de la música Eso es Excelente trabajo Respira Ah baby Eso es muy bien Vamos a hacer Detrás Al lado Eso es Detrás Trabajamos piernas Al lado Vamos a trabajar Esos gorditos laterales Vamos a trabajar Trabajamos los glúteos Sube Ah Eso es Respira Sube lo más que puedas Otro lado Detrás Al lado Eso es Respira Ah Oh baby Vamos, vamos Que tú sí puedes Estás haciendo Un excelente trabajo Vamos a quemarte Toda esa grasa Que nos sobra Que dice Que no se puede Eso es Muy bien Vamos a dar atrás Vamos a estar Trabajando la espalda Uno Dos Uno Dos Ala Tienes que sentir Ese trabajo En la espalda Vamos Frente Y atrás Al largo Uno Dos Contrario Arriba Eso es Pierna por detrás Brazos para arriba Seguimos trabajando La espalda Los brazos Sube, sube Vamos a retir Esa grasa En la espalda Alta Uno Dos Contrae los abdomen Eso es Vamos a hacer Abajo Aquí vamos a estar Trabajando las piernas Subimos Trabajamos abdomen Eso es Bás Lo más que puedas Cuando haces el movimiento Vamos a botar el aire Vamos Que ya casi estamos terminando Excelente trabajo Por hoy Eso es Muy bien Vamos Pierna adelante Piñazo Seguimos trabajando Ese abdomen Yo estoy sudando Literal Digamos ustedes Cómo se siente Sigue contrayendo Siempre les digo Cada cual a su tiempo Porque todos somos diferentes La cuestión es no parar No pares Eso es Vamos marchando Vamos a volver A la normalidad Esto es Respira Uno Dos Uno Dos Baby Ya casi Vamos movimiento Para esa cintura Como a mi me gusta Como a mi me gusta Respira Vamos ya casi Nos preparamos Manos arriba Eso es Vamos a hacer Rotaciones de cadera Vamos a estar Mordeando esa cintura Uno Dos Eso es Flexiona las rodillas Eso es Quédate con Vivi Y quédate con Vivi Eso es excelente trabajo Chicos Estos son mis ejercicios favoritos Los de abdominales de pies Eso es otro lado Oh baby Este lado como no se me da Vamos Vamos que tú si puedes Uno Dos Baja Flexiona las rodillas Mueve el esqueleto Baby Vamos Tú sabes Tú sabes hacer lo mejor Que Vivi Esto es Excelente trabajo Muévelo Muévelo Eso es Muy bien Eso es muy bien Vamos a hacer Uno Dos Uno Dos Otro lado Vamos a mover Los brazos Vamos a mover El torso Vamos a mover El abdomen Baja Eso es Uno Centro Y acá Así vamos Tú Tú conmigo Eso es Vamos Eso es Muy bien Vamos a hacer Un pequeño estiramiento Eso es abdomen apretado Piernas juntas Hombros para abajo Eso es Vamos a respirar Boto el aire Eso es Muy bien Vamos a botar el aire Nos hacemos una bolita Respiro Eso es Boto el aire Respiro Profundo Eso es Baja los hombros Boto el aire Relájalo todo Eso es Relaja la espalda baja Estiro Última vez Ahora vamos a subir Los brazos Eso es Arriba Estiro Estiramos Al lado Suave Mirada larga Estiro el torso Eso es Respiro Otro lado Estiro Estiro lo más que puedas Abre el torso Mirada hacia adelante Diagonal Eso es Excelente trabajo Respiro Vamos a estirar Abrimos Abre, abre, abre El torso Eso es Vamos a relajar el torso Una vez más Bota todo el aire Relaja los hombros La espalda Los brazos El cuello Muy bien Vamos a subir por una bolita Por la pelvis Estómago Pecho Cabeza Eso es Excelente trabajo El del día de hoy Como pueden ver Es una rutina corta Pero súper efectiva Muchísimas gracias a todos Espero que les haya gustado Por aquí les voy a estar dejando El calendario de este mes Al igual que este reto De abdomen de pies Muchísimas gracias a todos Que Dios me los bendiga Y nos vemos pronto Chao